Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día. Estamos totalmente en vivo aquí en el programa que ustedes han hecho el favorito de las tardes. Esto es Enamorándonos. Y hoy hay mucho que ver en el programa, chéquenlo. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Qué tal habrán pasado Juan Carlos y Amelia en el concierto de Franco de Vita? Además, Anelisa nos dirá si quiere tener una relación con Alexis. ¿Y qué tal le habrá ido a Daniela? Se dará la oportunidad de seguir conociendo a Brian, aunque sea menor que ella. ¡Uy! También descubriremos qué pasará entre Jeremy y Fedora después de estar encadenados. Recuerden que Aura y Eduardo se enfrentarán al sillón de la muerte. ¿Y qué sucederá con el abogado y Katia? ¿Lograrán entrar a Dubái? Hoy lo sabremos. Esto es Enamorándonos. Esto es Enamorándonos. Y otros amorosos se van a sumar al ultimátum del próximo lunes 12 de junio. Michelle besó a alguien anoche en el concierto. ¿Vean esas imágenes? Ahí está. Esto más adelante. Y además, Daniela y Oscar estuvieron muy cerca. Otra vez hicieron de las suyas, ¿verdad? No. ¿No? Las imágenes no mienten. Aquí tenemos la prueba. Ahí está. Ahí está. Sí, claro. Sí, no hagas cara. No hagas cara. Mira, ahí está. La cara de la bebesita. Ay, bebesita. ¿Cuáles? ¿Cuáles imágenes? Mira. Oscar y tú muy juntitos. Más adelante, Daniela y Oscar, ¿qué hicieron la noche de anoche, señores? Y además, Silvia llegó golpeada. Más adelante sabemos qué es lo que sucedió, Silvia, porque realmente te vimos afectada cuando llegaste hoy por la tarde aquí enamorándonos. Ahí está enseñando alguno de los golpes que trae en las piernas. Ay, Silvia, más adelante sabremos qué fue lo que le sucedió a Silvia. Compañeros, ¿están preparados para iniciar? Estamos listísimos. Posiciones, venga. Posiciones. Venga, Juan Carlos. ¿Quieren portal? Mis amorosos, a ver, y este portal es para ti, Oscar. ¡Venga! ¡Viene ley! Pues tienes ultimátum todas mías y sigues sin entender. Oye, deja de andarte tropezando y dándote besos con tus amigas. Estaban muy pegaditos. En una de esas no los cachamos, pero eso de... Muy cerca. Bueno, ayer te dijo Adrián que llevabas 500 portales. No, pero hoy cumples 45 portales. A ver. Y no encuentra el amor. 45. 45 es el número uno en portales. Además, estás ahí acompañadas de Eduardo y Aura, que se van a enfrentar en el sillón de la muerte. Y en breve sabremos quién se va al día de hoy. ¿Quién abandona este programa para encontrar el amor? Y tenemos también sillón de la expulsión, amorosos. No se despegue usted de su pantalla. Usted que está en casa, quédese ahí. Oscar, ¿preparado? Preparado. Aquí está tu flechada. ¡Pamela! Oscar, ¿preguntas? Hola, Pamela. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy feliz. Feliz de que estés aquí. Sí. Oye, Pamela, ¿tú qué opinas de que esté prohibido enseñar nuestro cuerpo desnudo en público? Pues es, depende. Realmente, pues es que todos pueden verlo morbosamente, entonces también hay que ser cuidadosos en qué enseñas y qué no. ¿Tú te atreverías? ¿Tú te atreverías a ir a una marcha nudista? La verdad no. ¿O a una playa nudista? ¿Por qué no? No, no me gusta como mostrar de más. A mí me gusta ser un poco reservada y ya después, cuando es el momento, pues enseña a quién debe. Cuando es el momento, ok. Oscar. Oye, y si por ejemplo, si tú tienes una primera cita con alguien, se van dando las cosas, hay química y como tú dices, cuando es el momento, en da ocasión, ¿tendrías intimidad en la primera cita si se dieran las cosas? La verdad no. Tengo que tener plena confianza en la persona como para atreverme a tener una relación. ¡Rorro! Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, como tú sabes, Oscar tiene como una vida sentimental muy inestable, le gusta estarse besando con sus ex galanas y así. Entonces, ¿tú por qué crees que todavía no encuentra el amor después de casi 50 portales? Pues porque no había venido yo. ¿Querían eso u otra respuesta? Anelisa. Hola, Pamela. Pasando a preguntas que sí importan y dejando a Rod Rod de un lado, porque su vida tampoco es muy estable, que digamos. Mi hermano... Bueno, mi hermano es una persona que cuando quiere decir las cosas sí te las dice. Y si en algún momento ya no quiere esa relación, sí es muy directo. ¿Tú cómo lo tomarías si en algún momento no quisiera nada contigo? Creo que es primordial ser sincero para tener... Bueno, si es la comunicación y pues es mejor, es mejor la de ser directo. Muy bien. Oscar, ya lo levantamos. Ya lo levantamos. Venga, conózcanse. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Los amorosos! Así como la agarro, ¿bailamos o qué? Oscar, ¿tenemos cita? Pamela, me gustan tus respuestas. Te vi un poco temerosa, pero yo creo que es por los nervios de la primera vez. Estoy muy nerviosa. Entonces me gustaría salir a una cita contigo. Vámonos. Vámonos. ¡Sí, tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Qué... cita! Oye, Oscarito. Pero Susy Heredia dice que tiene imágenes, justo las que ya adelantábamos un poquito de lo que pasó anoche. Cuéntanos un poquito, ¿no? Ese concierto donde te divertiste tanto. Espérame, espérame, ve lo que tiene Susy. Ok. Así es, mi querido Oscar, buenas tardes. ¿Qué hacías ayer tan coqueto, tan peligrosamente cerca de Daniela? Porque hasta le quitaste a Mario su lugar para sentarte ahí con ella y empezaron a coquetear y bueno, ante mis ojos eso es un verdadero coqueteo y Daniela hasta lloró, Oscar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a decir las cosas como son. Yo la verdad estaba platicando con ella muy amenamente, sí estaba yo de coqueto con ella, sí hasta traté como de algo más, porque sí, fue la verdad. Pero después de repente como que Daniela me empezó a intenciar, decirme que me quiere, que andemos y eso y eso ya no me gustó, entonces yo le dije que no. Y se puso triste, eso fue lo que pasó. ¿Qué? Oye, Brian estaba a un lado, a un lado de Daniela. Daniela, o sea, a mí me sorprende, la verdad es que ya no me sorprende que digas ese tipo de cosas, de que primero trates de coquetearme, besarme, no sé qué y digas, ah no, al final ya no, inestable. Pero te quiero decir algo, Oscar, o sea, ¿por qué no eres siempre cuando estás conmigo a solas? O sea, ¿por qué? Cuando estamos a solas eres otro niño completamente lindo, cariñoso, coqueto. Y ahorita dices otra cosa, oigan, mejor esto lo arreglamos más adelante, ¿no? Porque aquí, bueno, tenemos a Pamela. Y ella dice, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Ay, señores, pues entonces... Más adelante viene tu cita, Daniela. Y para que aclaremos esto, porque Brian no sabía qué hacer, nomás volteaba para un lado y para otro como diciendo, ¿qué hago? Así es. Bueno, quédese para nosotros. Vámonos, mamisita, vámonos, Pame, vámonos, muchachones. No te vayas muy lejos, Adrián, porque tenemos el sillón de la muerte. Aquí está Eduardo y Aura, que el día de ayer quedaron empatados en las votaciones del juez enamorándonos.com y por eso el día de hoy se tendrán que enfrentar. Recuerden que el que pierda en este sillón queda fuera de este programa, ¿sí? ¿Preparados? Listísimos, ahorita te veo muy nerviosa, pero tranquilízate, respira profundo y comencemos, ¿ok? Aura, los dos colores de las teclas de un piano son blanco y negro. Muy bien. Eduardo, resultado de 9 por 9 más 19. ¿Perdón? 9 por 9 más 19. ¿98? No. No. Ahí estoy muy nervioso. ¿9 por 9? Sí. ¿31? ¿Más cuánto? Más 19. ¿90? No, no, no. No, a ver, piensa bien, piensa. ¡Ay! ¡Eduardo! ¡Eduardo, 100! ¡100! Los nervios nos comieron, señores. Nos traicionaron los nervios. De verdad que era una pregunta muy sencilla. Muy, muy sencilla. Seguramente en casa los niños estaban respondiéndole inmediatamente, Eduardo, pero creo que los nervios te traicionaron. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eduardo, 100! Eduardo, pues así es como Eduardo abandona este programa para encontrar el amor. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por los momentos compartidos. Sabemos que los nervios en el sillón son tremendos, pero mi querido Eduardo, muchas gracias por todo el tiempo que estuviste aquí. No, gracias a ustedes. Bueno. Muchachos, pueden despedir a su compañero. Corre, ve a despedirte. Por favor, sí, amorosos. Y en lo que ustedes nos despiden, ustedes no se vayan a perder el fútbol del día de hoy, señores. Sí, México contra Honduras. Y tenemos un enlace en vivo en este momento desde el Estadio Azteca con Omar Cerón. Hoy México contra Honduras a las 8.30 de la noche por Azteca 7. Omar, cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Amigos de Enamorándonos, ¿cómo están? Gusto saludarlos ya esta tarde de jueves a unas horas, a minutos de que se abran las puertas de este Estadio Azteca. En efecto, hoy la selección azteca enfrenta a la selección de Honduras. Se esperan 70 mil, 80 mil aficionados. Les platico por qué hoy el horario es cómodo para la gente, porque hoy es hasta las 9 de la noche el partido. Ahí de esta manera se evita un poquito el tráfico de la Ciudad de México en este sur, en esta zona sur de la Ciudad de México. Hoy la selección azteca tiene que ganar a la selección de Honduras. Es un partido complicado porque Honduras tiene a hombres fuertes, veloces a la ofensiva y ya ganó alguna vez aquí en esta cancha del Estadio Azteca en el famoso Aztecaso versión 2.0. La primera fue de Costa Rica en 2001. El ambiente, como siempre, aquí esperamos mucha gente metida con la camiseta verde de la selección azteca y hoy México juega contra Honduras el domingo contra Estados Unidos y ahí el boletaje está agotado. Como siempre, la afición azteca, la afición de México presente en lo que será este partido eliminatorio. La mejor transmisión, 8.30 de la noche a través de la pantalla de FUT Azteca, México-Honduras. Los esperamos a través de FUT Azteca. ¡Muchísimas gracias, Omar, por este reporte! Estaremos muy pendientes de este partido. No se lo pierdan esta noche en Azteca 7. México contra Honduras. ¡México no! ¡Sigan echando porras! ¡Estamos totalmente en vivo a las 5 con 52 minutos aquí en Enamorándonos y los amorosos quieren portal! Y este portal es para... ¡Ay, la que anda poniendo el orden entre los amorosos, Holguita! ¡Venga, Holguita! ¡Venga, Holguita! ¡Venga, Bolet! Mi Carmen, Holguita, ¿qué opinas de estos niños que hacen puro desorden? Puro desorden, puro desorden. Llevas poquitos portales, Olga, pero bueno, esperemos que este que viene sea el bueno ahora sí. Gracias, Ale. Y pues, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Y aquí está el flechado. Así llega. ¡Francisco! 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 ¡Adelante, Francisco! ¿Voy a hacer el de aquí? ¿Voy a hacer el de aquí? ¿Qué pasó, Francisco? ¿Vente para acá? ¡Ay! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, yo estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. La canción favorita de Olga. Un aplauso por favor. Gracias Francisco. Gracias. Ahí está, Francisco que vino con su música y has cantado. Hola, hola, ¿cómo están? Has cantado la canción favorita de Olga. Sí, ¿Olguita? Olguita está muy emocionada hasta las lágrimas, porque me dice que su canción te la dedicó tu hijo. Yo se la dedico a mi hijo. Tú se la dedicaste a tu hijo, qué bonito, y mira, ¿cómo vas a ver Francisco que era tu canción favorita? ¿Hay conexión entonces mi Olguita? Aprovechala. Claro Carmen. Siéntate Francisco, por favor, gracias. Muchas gracias. Olga, vengan las preguntas. Francisco, ¿practicas algún deporte? Bueno, sí que soy ciclista, ando todo el día en la bicicleta. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí que pedaleo mucho la bicicleta. Hay que hacer ejercicio. Tú muy bien, Francisco. ¿Pago ejercicio, sí? Sí, muy bien. ¿Me recomiendan media hora de ejercicio? ¿Con quién vives, Francisco? Vivo solo. ¿Cuántos años tienes? 64 años. 64. ¿Y a qué te dedicas, Francisco? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy músico. ¿Eres músico? Soy cantante. Muy bien. Exactamente. Lo haces muy bien. ¿Qué persona? Buenas tardes, aquí. Quiero preguntarte, Francisco, quiero preguntarte cuál sería tu cualidad, aquí sí, cuál sería la cualidad que tienes tú para complementar esa independencia y esa buena, en ese estado que está ahorita. Mi independencia, pues que soy solvente en mi vida, o sea, por lo que mi trabajo me da para solventar mis diversidades. Muy bien. A ver, vamos con nuestros expertos, Olga. ¿Quieres? Claro, claro que sí. A ver, nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Pues yo creo que Olga y Francisco están en la edad de oro para enamorarse, no hay que cuidar a los hijos, tal vez no hay que estar al pendiente en un trabajo, en horarios, no hay tanto estrés, estamos relajados. Creo que el corazón está en un momento en el que podemos abrirnos a esta oportunidad. Algo cierto es que creo que estas dos personalidades, yo veía a Olga reaccionar ante las respuestas de Francisco y creo que se puede hacer un buen clic aquí. Hay que intentarlo, recordemos, no estamos comprometiéndonos, no es un registro civil, es una cita, disfrutémosla de la mejor manera. Muy bien dicho, Juan Carlos. Pues vamos a levantar este portal, Olga. Adelante. ¿De pie? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Véngase para acá. ¿Qué le dijiste, Olguita? Me comenta que le da mucho gusto conocerme. Ay, qué bonito. Estás muy emocionada. Tómale las manos con esa emoción. Estoy temblando. Y dime, dime, Olguita, si tenemos cita con Francisco. Claro que sí, tenemos cita. ¡Claro que sí! ¡Tenemos una hermosa cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Eh! ¡Cita! Ahora sí, Olguita, hacer desorden. Hacer desorden. ¡Vámonos a hacer desorden! Disfruten su cita, mucho gusto, Francisco. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo también, Olguita hermosa. Qué emoción de verdad cuando se van así de ilusionados con una cita. Pero también el día de hoy hay expulsión, amorosos. Así que nadie se me salva porque se tienen que enfrentar aquí al sillón de la expulsión. ¿Nerviosos? Un poquito. Jeremy, vente para acá. Ahí te van las matemáticas. ¿Listo? Resultado de 120 menos 80 entre 10. Cuatro. Muy bien. Correcto. Muy bien, Nathalie, tipo de planta que comen los pandas. Bambú, bambú. Muy bien. Correcto. ¿Con qué se lava ping-pong la carita? Con agua y con jabón. Muy bien. Venga, Juan Carlos. Pelé, ¿es originario de qué país? De Brasil. Muy bien. Según las leyendas, es lo que las brujas utilizan para transportarse. Escobas. Muy bien. Los números romanos se escriben con letras. Muy bien. Compositor del casca nuestra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Oscarito! Oscar, te ha tocado. Me tocó. ¿Sí sabías? ¿Sabías la respuesta, mi querido Oscarito? No. No sabías la respuesta. No. No sabía. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro primer nominado. Abrimos. Ah, no, todavía no abrimos. No, todavía no, porque todavía nos faltan dos nominados más, señores. Así que estén pendientes. Tenemos todavía dos sillones pendientes para tener a nuestros nominados. Gracias, mi querido Adrián. Y bueno, Silvia. Silvia ya está entrando con nosotros. A ver, me acerco con Silvia y con Ángel. Estuve yo con ustedes anoche en el concierto. ¿Qué sucedió después? Explica. ¿Qué pasó, Ángel? Bueno, pues tomamos un taxi, íbamos hacia nuestra casa. Me pasaron a dejar a mí primero. Posteriormente Silvia siguió su camino. Y al llegar a su hogar, pues fue víctima de la delincuencia. La golpearon. Y pues la verdad me siento triste porque me hubiera gustado acompañarla. ¡Qué gritaba yo! No pude. Silvia, por eso estás golpeada este día. Sí, sí, que Dios bendiga a ese señor. Sí me asustó, sentí que me morían. Me secuestraron. Fue en la parte detrás del carro, del taxi. ¿Te secuestraron? No era el que venía. Me bajé buscando las llaves. Inmediatamente llegó otro carro blanco sin placas. No vi al que conducía. El señor que estaba atrás me arrancó mi bolsa, la otra bolsa de mi ropa, del spinning. Y mi saco se rompió del primer botón y como quedó mi brazo hacia afuera, yo desaté los otros dos botones. Y me arrastró de toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí y avanzó el carro. Y yo no me podía soltar, pensé que me iba a morir. Y me acordé de mi profesor de spinning, Axel, y me dijo que me enseñó, nos amarraba las manos y nos enseñaba a levantarnos. Y nos dijo que lo más vil y lo más bajo que no nos hiciera, no nos iba a mellar. Y que teníamos que negociar nuestra vida. Y pensé y lo hice y empecé a chiflar, porque si hice chiflar, y chiflé. Y ya salieron los vecinos. Le empezó él y dijo, se llama José Luis, que Dios te bendiga, porque lo que haces se paga bueno o malo. Que Dios te bendiga, José Luis. A ver, Silvia, yo creo que tienes que estar más tranquila. Sabemos que muchos mexicanos pasan por este episodio. Es una situación muy complicada. Hace rato lo comentó en su programa, también fue víctima de la delincuencia. Betty Monro también acaba de ser víctima de la delincuencia. Yo creo que aquí eso sí es importante que denuncies. Silvia, ¿denunciaste? Sí, sí, rápido los vecinos me acompañaron. Quiero hacer un comentario, Carmen, antes de… En redes sociales, en muchos lados la gente no quiere que nos casemos. Pero pues yo nada más les quiero decir que aunque se opongan y nos digan y quieran y lo que quieran hacer, la boda se va a llevar a cabo el próximo martes. Por supuesto que vamos a tener boda el martes 13 de junio. Tony, Adriano, ¿qué está haciendo? Te va a traer de más allá una carreta que es un gitano de alma y de verdad es un jinete gitano. Por favor, gracias, Tony, de todo corazón, de parte de Ángel y de nosotros. Gracias, que Dios te bendiga. Vamos a tener boda el martes 13 de junio. Y mira, Silvia, yo quiero ponerte de buenas. Además, quiero que olvides un poco el episodio que tuviste muy desafortunado anoche. Ustedes dos se van a ir en este momento a una despedida de solteros. Así es. Nada más y nada menos que con José Ra de Cocineros Mexicano. Con mi querido José Ra. Ay, qué decente. Así es, chocolatito y toda la cosa para alimentar el alma. Eso que hace… Calorías que… Exacto, que producen alegría. El chocolate siempre nos pone de buenas, así que por favor, disfruten de esta despedida de solteros. Se van en este momento en Amor Móvil. Ahí está, miren, mi boda. Guau, va a estar increíble. Oye, ya se está yendo el en Amor Móvil a la chocolatería de José Ra de Cocineros Mexicano. Bueno, despedida de solteros para Silvia y Ángel, que voy. Una vez estuve ahí, no sabes qué delicia. No, 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 no. Yo quiero ir, que nos traigan chocolates, oye. Hay que decirle a José Ra que nos traigan. Además, oye, eso te pone de buena. Exacto, endorfinas. Endorfinas, señores. Y es bueno también para acá. Exacto. Hay que se van a casar. Endorfinas, yo creo que les van a hacer falta a nuestros amorosos, porque ya estamos listos para el sillón, muchachitos. Vente, mi querida Jéssica. Jéssica, escucha, muy fácil. Muy fácil, ¿ok? Sí, sí, vamos a ver. Ok, ¿a qué hora sale Cocineros Mexicanos? A las 11. 12. 12. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Jonathan, en la película El Hombre Araña 3, ¿su traje se vuelve de color? Negro. Muy bien. Mario, grupo musical al que pertenece Jesús Navarro. Mi querido Mario, intérprete del tema nada personal. Entre tú y yo, no hay nada personal. Ah, exactamente. Las casas de los pitufos tienen forma de... Hongos. Muy bien. El Scrabble es un juego que consiste en armar... Este... Palabras. Muy bien. Capital de Argentina. Buenos Aires. Bien. Muy bien. Jefferson escribió El Príncipe. ¿Canción? No. José José. No. El... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nicolas Maquiavelo! ¡Ay, sí se te tronó el globo! No, que sí te pegó el globo. A mí me pegó. No, no, no. ¡Tú no te preocupes por mí, Jefferson! Él está preocupado por mí. No, a mí no me pegó nada. Sí, sí, yo decía... A ti se te tronó el globo. Ahí están ya dos nominados, Oscar y Jefferson. ¿Quién será el tercero? Ya solo nos falta uno, señores. Así que estén pendientes. Un sillón más para tener a nuestros tres nominados. Así es. Mientras tanto, vámonos a ver la cita de Bruno y Banda. Estuvo buena. En la cita con Banda la pasé genial. Es una chica increíble, muy positiva. Bueno, en mi cita con Bruno estuvo padrísimo porque venimos a saltar, hicimos retos. Lo que me gustó de Banda es su energía, su buena onda. Es increíble. Además, le encanta viajar, conocer y creo que lo podríamos llegar a hacer juntos en algún momento. Me encanta apostar, entonces hicimos un par de apuestas. Bueno, primero apostamos a que si ella me ganaba, yo me tenía que sacar la remera. Bueno, y me ganó. Después jugamos al taca-taca en el pulvito ahí. Si yo le ganaba, le tenía que dar un beso y le gané. Pues cuando perdí la apuesta y me di el beso, la verdad sí sentí bonito. Besa muy bien. Como dije, es una chica increíble y la verdad la pasé genial. Me gustó la cita. Una chica increíble y una cita increíble, Bruno. Sí, la verdad que sí, la pasé súper bien. Sí, yo también. Sí, es personal. Bueno, es una chica extraordinaria, la pasé súper bien. Eres súper preciosa, tiene un buen corazón. Tenemos muchas cosas en común, pero hay algo que no me gusta. O sea, la mentira, soy un tipo liberal, ¿eh? Puedo aguantar cualquier cosa si va con la verdad. Pero vi en redes sociales que había algunos comentarios. Entré a la página y vi mucho más. Después volví, entré y vi que como eliminaron todo. Y eso no me gustó. Y la verdad que la mentira no va conmigo, lo siento. Bueno, eso sí. Entonces no tenemos pareja. Pues entonces tenemos bateada, señores. Tenemos una bateada. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Oye, Danielita. Danielita. ¿Qué quieres, Danielita? ¿Qué quieres? Que levantas la mano. Es que banda tatúa súper padre y quiero ver si me tatúa. Sí, claro que sí. ¿Quieres tatuarte? Sí, no quiero tatuar. ¡Hombre! Pero que sea el día de mañana. Sí. Aquí, en vivo. Aquí, en vivo. ¿En vivo? ¿En vivo? Sí. Pues bueno. Si no, no, ¿eh, banda? Sí. ¿Qué te quieres tatuar? ¿Pero qué te vas a tatuar? Obviamente te amo, Oscar. ¡Ay! En el pecho. ¡Ay! Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, ¿me deberías tatuar también a mí? No, ¿verdad? No, ya. Sí. Daniela, ¿qué te quieres tatuar? ¿En dónde o qué? Me quiero tatuar. Es que soy súper fan de Harry Potter y me quiero tatuar como Las Reliquias de la Muerte, que es de una película. Y me la quiero tatuar aquí. Sí, claro que sí. En la panza. Lo que quieras, lo que quieras. Arriba. Pues entonces lo vamos a hacer mañana en vivo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Estamos? Pues ahí está, señores. Mañana vamos a tener tatuaje en vivo. Pero señen el compromiso, por favor. Pateada, tatuaje. Miren nada más. Ay, ay, ay. ¡Bravo! Tatuaje en vivo el día de mañana. ¿Qué tal? Mañana esto va a estar buenísimo. Y yo me llevo a banda a ver si la convenzo de que me haga uno a mí. Vámonos, banda. Y Bruno sigue con nosotros en busca del amor. Si quieren venir a conocerlo, es un chico de verdad muy entregado, cariñoso. Dime qué te gusta. ¿Cómo te gustan las mujeres? Sinceras. Sinceras. Siempre que digan la verdad y muy positiva. Para mí que sea positiva es lo más. Exacto. Sí. Muy bien, pues ahí está Bruno aquí en busca del amor. Gracias, Bruno. Adelante. Enamorándonos en vivo estamos aquí presentándoles lo que hacen estos muchachos de los amorosos. Y Daniela, Daniela se nos fue de cita al concierto de Franco de Vita con Brian. Pero estuvo ahí muy juntita acá abajo con Oscarito. Pero vamos a ver primero qué sucedió en esta cita con Brian. ¿Hubo químicas? Y cinco. Bueno, yo presenté la cita de Daniela y Brian y parecía cita de Daniela y Oscar, porque Brian se paró, se fue y tú ni te enteraste, Daniela. Qué grosería, ¿eh? De verdad, esto no se hace. Díselo a los ojos, a ver si puedes, digo, decírselo directamente. Muy triste, porque corté una relación para venir por ti y que me hayas hecho eso. ¿Cortaste a tu novia para venir por Daniela? Bueno, no, así de tajo, pero bueno, ya lo había pensado y obviamente para no lastimar tampoco a la otra parte. Pero tenía muchas ganas de venir por Daniela, pasarla bien y todo, pero Dani me falló, la verdad, entonces... Es que... Ah, espérame. Rorro. Hola, Brian, ¿cómo estás? Mira, ayer, el día de ayer yo te lo advertí, dijiste que este Oscar era muy respetuoso, que no sé qué, y te lo hizo en tu cara, mano. Daniela ni siquiera te hizo caso. Ahora dime, ¿qué puedes decir? Rorro, quiero hablar, quiero hablar. Yo sé que en el amor, en el amor no se manda. Entonces, bueno, Daniela siente algo por este... Oscar. Oscar, sí es. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tampoco uno puede... No, no, la verdad es que tampoco siento nada por Oscar, o sea, estábamos hablando... ¿Y por qué estuviste tan cerca de Oscar y hasta lloraste? Quiero que me lo digas. Porque Franco de Vita me hizo llorar. Ay, llora, échale la culpa a Franco. Como él no se puede defender, no está con nosotros, ¿verdad? Daniela. Es que también en redes, o sea, les me dijeron que tenía novia, que no sé qué, y yo tenía miedo, o sea, yo no sabía esto. Mira, quien no tiene miedo de decir las cosas es Julietita, la abuelita de México. ¿Qué pasó, Julieta? Daniela, es para Daniela y Oscar. Daniela y Oscar siempre andan inquietos, siempre andan inquietos, tanto Daniela con Oscar como Oscar con Daniela. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? O se quieren o se dejan, pero definitivamente, porque ahorita tienes un flechado. Al rato, encuentras a Oscar y lo besas. ¿Y luego qué crees que va a decir el flechado? Digo, como que no. Como que no, y Oscar hace lo mismo. Pues, si Oscar no se decide, no es mi culpa. No es tu culpa. Oscar no se decide. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos bateado, creo. Es que... O plantado, pues ya no sé ni cómo llamarlo. Explícalo tú. La verdad, te quiero pedir una disculpa. Sé que te mereces una cita muchísimo mejor y sé que yo no te la pude dar. Te pido una disculpa y que me perdones. ¿Me lo puedo robar? Me lo puedo robar. Oye, bebé, todavía no termino, bebé. Espérame, Jessica, porque no ha terminado Daniela. La del frutero soy yo. ¿Tú qué? Me lo quiero robar. Por fin. Daniela. Puede ser. ¿Te vas a ir con mi? Permíteme, Jessica, permíteme. Tenemos que escuchar esta resolución primero. Bebé, ¿te vas con otra? Me voy a enojar. Ay. Daniela, ¿entonces qué? ¿Es bateado o no es bateado o qué? Sí, perdóname. Bueno, tenemos bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Ay, de veras. Oye, Daniela, nada más. Le faltó algo decir a nuestra abuelita. ¿Qué? ¿No les da vergüenza? ¿No te da pena? ¿No te da pena? Por eso, por eso lo dice ella, no yo, muchachos. Ay, de veras, ¿eh? Oye, Daniela, nada más te quiero recordar que tienes ultimátum, ¿eh? Y no solamente uno doble y hasta triple. Igual que Oscar. Reafirmado el ultimátum. Y los que se vayan acumulando. Híjole, muchachito. A ver, Jessica, ahora sí. Brian. ¿Quieres una cita con Jessica? No, no. Brian. Vámonos. Brian, me encanta que Brian voltee a ver al hermano mayor así de... Sí, a ver qué le dice. O sea, vámonos de cita. ¿Cómo no? Vámonos. Déjese que... Mi modo, Daniela. Voy. Sí, 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 cita. Eso es cita. Tú me enseñabas cómo hasta tu lugar, mi Dani. Me llevo a mi cita. Vámonos, Brian. Bye, Brian. Váyanse de cita. Y Daniela con Ultimátum sigue aquí en busca del amor. ¿Así? ¿Es sencillo? Sí, sí. La verdad, pensé que lo había encontrado. Mira, 26 años, soltera, flojera. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Nada. Nada. El lunes, Daniela, lunes 12 de junio. Es un día decisivo para ti. Como que me voy a enfermar ese día. Ah, no, fíjate que no te enfermas. Te mandamos doctores a domicilio y lo que quieras, pero aquí vas a estar, ¿eh? Bueno. Sí, claro que sí. Y ahora sí, vámonos a un portal, mis amorosos. Y este portal es para alguien que se portó muy mal. ¿Michelle? Michelle, Michelle. ¡Alele! ¡Carmen! Estoy sorprendida. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No! Pero, ¿por qué no? Bueno, está bien. Lo que me sorprende es que aprovechan fiestas, conciertos, reuniones para darse besos a estos canijos. Carmen, o sea, no respetan, pero ni a la abuelita de Rorro, ¿de veras? ¿No les da pena? Oye, muy despechada hoy vienes, por Dios. Michelle, ¿quieres aclarar lo del beso ahorita o después del portal? Después. Después del portal. Bueno, muy bien. Pues recibamos a tu flechado. Bienvenido, Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? También, ¿y tú? Bien, bien. Aquí un poco nervioso porque vengo por ti, pero bien, todo bien. Qué bueno. Oye. Mande. Una pregunta. Yo soy una persona sapiosexual. ¿Tú qué harías para acoplarte a eso? Es que no te entendí bien. ¿Cómo? Yo soy una persona sapiosexual. A ver, acláralo para que lo entendamos. O sea, me fijo más... Para mí pesa más la inteligencia de un hombre así sea horrible físicamente y sentimentalmente, pero si es inteligente, me gusta. Entonces, ¿tú qué harías para seducirme por esa parte? Pues mira, de entrada yo comparto contigo esa opinión. Yo creo que es más importante siempre los sentimientos y la forma de pensar de una persona que el físico. Ok. Oye, otra pregunta. A ti te... Bueno, ¿me prometes decirme la verdad? Esta pregunta es muy importante para mí. Ok. ¿A ti te gusta ir a verte y voleras? Dime la verdad. ¿Ya te reíste? ¿Ya se rió? No, la verdad no, la verdad no. ¿No? No, no. Te reíste. Y eso cuenta mucho, ¿sabes? No, la verdad no. Sinceramente no. O sea, no digo que sea malo, pero ya me ha pasado que me dicen que están en su casa y luego aparecen las fotos en el té. No, 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 real no. Miren, ¿saben qué? Con esa pregunta que acabas de hacer, Michelle, mejor voy con nuestros secretos. Juan Carlos Acosta. Michelle, me quedo sorprendido porque realmente tú tienes un físico impresionante y el hecho de que... Claro. ¿Y sí? ¿Qué tienes? Tengo el privilegio... Tengo el privilegio de verla de cerca todos los días aquí, señores. Exacto. Entonces lo puedo comprobar. Y algo que me encantó de ti, Michelle, es esta parte de la sapiosexualidad porque no todas las chicas los tienen y qué bueno que tú con grandes atributos lo digas porque creo que eso es lo que hace falta, amar con el cerebro. Amar con el cerebro es sumamente importante. A veces nos dejamos llevar por lo que vemos a primera vista y a veces nos llevamos cada decepción. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Levantamos portal? ¿Todavía no? No. La verdad es que no tengo deseos de levantar el portal. ¿No lo quieres conocer? No. No. La verdad es que me siento mal porque últimamente he estado bateando mucho y es porque estoy confundida. Mi mamá siempre me ha dicho que trate como quiero que me traten. Entonces no se me hace justo ni estar aquí, ni estar bateando. Así que quiero tiempo. Le quisiera pedir un tiempo porque ahorita no estoy bien emocional. No estoy bien en muchos aspectos. Y ayer... O sea, ¿quisieras ausentarte un tiempo del programa, Michelle? Ayer en el concierto se movieron muchas... Vamos, ¿por qué no primero me llevo a mi bateado porque pues él ha de estar sentado del otro lado así de... Muy bien, qué padre, pero yo te hago aquí, ¿no? Y tú no lo conoces, ¿ok? Nos vamos por el otro lado, mi padre, Eduardo. ¡Bateado! A ver, pues vamos con Susana Heredia para que nos diga con quién te besaste anoche porque creo que eso es lo que te tiene también un poco descontrolada, Michelle. ¡Susy! Oye, Michelle, sapiosexualmente hablando, ¿qué tanto te gusta Carlos Calderón? Pues mira el besote que le diste, mujer. Michelle, ¿qué tienes que decir de este beso? Pues todos saben que Carlos es mi exnovio. Es una persona que siempre ha estado para mí en las buenas y en las malas. Ahorita yo estoy muy sensible, no estoy bien emocionalmente. Es lo que decía, que muchas veces aparentamos estar bien, pero no es así. Y ayer, estar con Carlos y convivir con él me hizo recordar muchas cosas. Entonces, no se me hace justo estar aquí e ilusionar personas. Por eso he bateado, porque no estoy segura de mis sentimientos. Y no quisiera jugar con alguien porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Por eso... Michelle, ¿quieres pasar con Juan Carlos a Costa para platicar? Porque tienes ultimátum el lunes. ¿Sí? Gracias, amor. El lunes ultimátum para Michelle. El lunes 12 de junio. Es que, de verdad, si ustedes están enamorados, se pueden ir enamorados, pero no hay que jugar con las personas que vienen a conocerlos. Aquí estás tú, Carlos. Sí, no, yo quiero platicar con Michelle y también podemos pasar con el observador para checar esta situación, porque, pues, sí, también mueven los sentimientos. Michelle no quiere en este momento, entonces respetamos que ella sola pase con Juan Carlos y si tú quieres platicar más adelante lo harás. Perfecto. Ahí está. Bueno, vente, Michelle. Nos vamos con Juan Carlos. Ay, estos amorosos de veras. Ahora sí, ¿preparados para el sillón de la expulsión? Pues sí, vámonos para elegir. Bueno, no para elegir, el sillón es el que elige, porque cuando se trae el globo, pues a él le toca, ¿no? Venga. Ay, muchachitos. Muy bien. Vamos, a ver. Nos quedamos aquí. Agrupación a la que pertenece Adam Levine. Ajá. Sí. ¿Nos escucha? A ver, a ver, a ver. ¿Está prendido? Ahí está. A ver, venga. ¿Madron Five? Correcto. Muy bien. Sí. Es la tercera nota de la escala musical. Mi. Muy bien. Bien. Aquí, ya está funcionando. Nombre de la esposa de Emilio Estefan. Ah, Gloria Estefan. Ay, sí, te lo tienes que saber, Joseph. Intérprete masculino del tema Amor Eterno. Juan Gabriel. Muy bien. La rojita. El hockey se puede jugar sobre pasto y sobre... Hielo. Bien. Muy bien. En la película Madagascar, tipo de animal que es gloria. Una hipopótamo. Así es. Muy bien. Normalmente, ¿cuántas semanas hay en un mes? Cuatro. Muy bien. Ah, nombre del arte japonés que se consiste... Que consiste. Que consiste en cultivar árboles miniatura. ¡Ay! ¡Brenda! ¡Brendita! ¿Tú lo sabías, Brendita? ¿No? No desde la espada, ella. ¿No sabías? Era bonsai. Bonsai. Ah. Bonsai, muy fácil. Era muy fácil, mi querida Brenda. Te pusiste de... No escuchaste de los nervios. Bueno, Brenda, es nuestra tercera nominada. Ya tenemos a nuestros tres nominados, señores. Ya está abierto el Juega Enamorándonos. Voten, por favor, porque ustedes tienen la oportunidad de salvarlos o que se bañan. Así es. Se abre el Juega Enamorándonos.com. Y mientras tanto, pues vamos a ver este video, a ver si el abogado y Katia lograron entrar a Dubái. Ah, yo quiero saber. Pues después de haber acreditado completamente que somos marido y mujer, Katia y yo, pues obviamente nos costó bastante trabajo, pero lo logramos. Pero más que trabajo, fue así como un súper susto. Nos llevamos al susto de nuestra vida. La verdad es que fue bastante complicado, pero bueno, ya estamos aquí llegando al hotel. Estamos muy felices y mañana nos esperan. Tenemos un safari muy padre en el desierto. Estoy así como que súper emocionada. Y bueno, pues ya. Les mandamos un besote desde aquí, desde Dubái. Y mi querido Luis Fernando, te mando un besototote, un abrazo. Y ojalá pronto viajes a Chikonguac. Son las seis con cincuenta y un minuto. Estamos en vivo aquí en Enamorándonos. Y realmente estamos conmovidos porque Amel y Juan Carlos han tenido tres veces la oportunidad de conocerse un poco más, de salir en unas citas diferentes. Y Amel realmente nos ha llenado el corazón, nos ha llenado de ilusiones. Y queremos ver cómo la pasaron ayer, porque estuvimos ahí en el concierto de Franco de Vita y miren lo que sucedió con ellos. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa, como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Así con el romanticismo de Franco de Vita vivieron una noche llena de magia, Juan Carlos y Amelia la vemos sentida, triste. ¿Qué pasa? Antes que nada, Amelia, quisiera agradecerle a Magda, a Lu porque sin ella no estuviera aquí Mi historia prácticamente brevemente comenzó Lu me conoció me empezó a contactar me ha brindado mucho su apoyo gracias, un beso enorme Amelia, ¿estás triste? ¿Estás contenta de tener esta cita con Juan Carlos? ¿Qué siente tu corazón? Si hay algo que las personas que me conocen hay algo que me caracteriza es que siempre he hecho locuras muy independientemente de lo que diga la gente siempre he hecho locuras y yo creo que esta ha sido la mejor la mejor locura porque he conocido lo malo y lo bueno de la vida también he conocido a personas que por el simple hecho de que no te conozcan tienen el derecho se sienten con el derecho de criticarte pero también hay personas que no te conocen y que te brindan su apoyo incondicional por cierto un saludo a Natalia Michelle un beso enorme gracias a Lu una vez más gracias a ustedes los que me apoyaron gracias por sus palabras no digo adiós porque no me voy a ir voy a regresar muy pronto lo sé y yo creo que convivir con Juan Carlos me ha ayudado mucho porque me ha brindado una seguridad que yo había perdido la fortaleza que uno como mujer a veces que tienes la pierdes por problemas que te pasan y yo creo que ha sido lo mejor gracias por el apoyo una vez más Amelia déjame decirte que tenemos un regalo más para ti preparamos algo muy especial voltea a ver la pantalla velo aunque ya ves que no es tan fácil empezar sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambia y cambiará sentirás que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara a color esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara a color esperanza así con estos momentos tan lindos que nos hiciste vivir en este programa se despide a Amelia pero no es un adiós sino un hasta pronto Amelia queremos verte aquí de nuevo y sé que ese corazón aventurero va a ser muy feliz gracias Amelia por todos los momentos vividos con nosotros y me llevo este ángel maravilloso que nos ha llenado de cosas increíbles me la llevo por la puerta grande vámonos princesa linda y Juan Carlos sigue en busca del amor después de esta gran experiencia Juan Carlos no puedo hablar ahora yo sé no puedo decir mucho sigue con nosotros aquí en Enamorándonos y de verdad que Amelia nos ha enseñado muchas lecciones gracias gracias por ese corazón gracias 37 años argentino stripper soltero y sin hijos aquí está Juan Carlos gracias gracias Juan Carlos y bueno la que se fue de luna de miel y tzell con mando claro por supuesto y de verdad que la han pasado bomba ven nada más las imágenes que nos mandaron hola bienvenidos al hotel Elcano Acapulco les hago entrega de las llaves de la habitación subnucial y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi así el amor está presente aquí con nosotros en Enamorándonos felices los novios en esta luna de miel estamos en vivo aquí en Enamorándonos cuantas emociones vivimos y el Enamor Móvil ya va con Silvia y Black Moon con Ángel que van rumbo a su despedida de solteros con José Ra de cocineros mexicanos van ahí a su lugar donde todo es posible donde hay chocolates que vos de verdad me encanta este lugar y bueno los chocolates siempre son buenos para el amor así que les va a ayudar muchísimo porque tenemos la boda este martes 13 de junio no se la vaya a perder por nada pero estos amorosos se pueden perder la boda si la gente no vota por ustedes así que Brenda ¿qué quisieras decirle a nuestro público? Bueno primero que nada me gustaría decirles que me siento bendecida por pertenecer a este programa y también quiero agradecerles por esta segunda oportunidad que me dieron a la producción a ustedes porque votaron por mí y me gustaría yo confío en ustedes y me gustaría conseguir una pareja aquí pues a todos quiero dar las gracias porque por ustedes es que he estado acá y me mantengo acá y pues si ustedes me quieren seguir dando la oportunidad pues voten Oscar bueno yo solo quiero agradecer las veces que me han salvado y esta vez pues también depende de ustedes y espero que pues voten por el que ustedes consideren que es el mejor perfecto ahí están las peticiones de los amorosos y mientras tanto pues vamos a un portalito ¿no? sí y este portal es para Quetzal y Daniela se está preparando porque mañana se va a tatuar aquí en vivo y está con mucho sentimiento cantando también duele duele dice Quetzal que duele duele mucho ¿eh? dale la noche Quetzal muy bien ya cada vez te veo más recuperada de esa pelea donde te quitaron la máscara esperemos que te la quites hoy para encontrar el amor y que tu portal sea el bueno por favor yo digo ¿no? ahí está sí esperemos que sí y aquí tenemos aquí está Gustavo Preguntas Quetzal Gustavo ¿verdad? sí sí así es oye Gustavo fíjate que últimamente en redes sociales he visto un conflicto ¿no? en cuanto a los tatuajes a mí me gustaría saber si tú consideras que los tatuajes en una mujer son símbolo de sensualidad o son símbolo de vulgaridad para mí los tatuajes son símbolo de sensualidad aparte también significan muchísimas cosas digo yo como hombre tengo dos es una pluma y en el lado izquierdo tengo a mi familia y pues para ti que también pues significan algo porque pues veo que tienes muchísimos Daniela te vas a ver más vas a ser más sensual con tu tatuaje vas a ser sensual a ver si encuentro el amor me veo más sensual a ver qué piensa buscar el tatuaje más sensual oye fíjate que yo soy una mujer un poquito me gusta tomar la iniciativa me gusta tomar la iniciativa me gusta también ser fuerte ¿qué pasaría si tú y yo somos pareja y estando en la intimidad yo quiero llevar la batuta? me encanta ¿te dejarías? me encantan en este momento estoy buscando una relación que lleve las riendas y tú vas a ser la perfecta para llevarlos pueden hacer la pareja perfecta ¿o no Juan Carlos? esta situación que menciona Quetzal es algo impresionantemente bueno porque hoy en día las mujeres están exigiendo un orgasmo queriendo llevar la batuta y creo que los tiempos están cambiando muy bien los orgasmos son de quien los trabaja no le dejen la responsabilidad a la pareja no, no, no vamos a llegar a él hola ¿qué es más representativo para ti? o sea ¿qué tiene más valor? ¿un tatuaje o una relación? es una relación evidentemente porque la relación la vamos a construir entre ella y yo y pues vamos a llegar a muchas cosas ¿un tatuaje? ¿puede que no sea para toda la vida como un tatuaje? es lo mismo o sea el tatuaje lo puedes quitar pero la relación se me queda en la mente y ahí va a durar siempre excelente bien muy bien Oscar hola yo quería hacerte una pregunta ahorita que estamos hablando de eso de la intimidad ¿tú estarías de acuerdo si en la intimidad de repente Quetzal se pone medio rudo y te hace una quebradora una machinjueva algo así? o si me pongo la máscara digo exacto todo está por ahí me encantaría que trajera la máscara para también quitársela y evidentemente digo si en una relación puedes hacer todo adelante este portal se está acalorando un poquito mejor lo levantamos ¿no? yo creo que sí y este es el momento en que los amorosos se encuentran actuales de tus besos llevo en todo mi cuerpo y este es el momento en que los amorosos Sí, 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 cita. ¡Cita! Y antes de llevarme a mi cita y a mi luchadora desenmascarada, les recuerdo que quedan pocos minutos para que puedan votar en Juega Enamorándonos. No, señores, ahí tenemos a nuestros tres nominados. Y depende de ustedes que alguno de ellos se salve. Por favor, entren y voten en este momento. No dejen que el tiempo se les acabe. Vámonos de cita. Aguas con las quebradoras, no me le vayas a romper el cuello. Y quienes se fueron de cita es Jeremy y Fedora. Ahí vienen encadenaditos, muy contentitos. Veamos los detalles de la cita. Las cosas en la vida más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a ver Para decirte cositas muy bonitas Con los ojos Seamos y estamos bailando Tú y yo El próximo paso puede ser un beso Ay, Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo son Ay, ese beso se dará o no, Jeremy y Fedora ¿Tenemos pareja? Bueno, me parece usted una chica genial, magnífica Hay dos cosas en las que yo me fijo de una mujer Su esencia como persona Y su actitud Me encantó como fue todo en un principio Pero siento que al final como que se te acabó la gasolina No sé qué pasó Y no quiero seguir Prefiero que seas mi amiga Ok ¿Yo que puedo decir algo? Pero báilale primero Ya eres bate, bate, bateado Eh... ¡Bateados! A ver, ahora sí Dinos, ¿qué nos querías decir, muñeca? Pues que aquí como lo ven con este cuerpazo Tiene un corazón enorme Es un súper, súper buen chico Y yo estoy segura que voy a encontrar el amor Pero el que se merece, ¿vale? Así que muchas gracias Qué linda Fedora, muchas gracias Ya tenemos paseada, vámonos mi querida Fedora Véngase Jeremy, sigue con nosotros en busca del amor Ya te escuchamos cantar y todo, Jeremy No, imagínate Lo hiciste muy bien 27 años, venezolano, físico, culturista Bailarín, soltero y sin hijo Señores, llegó el momento de los saludos Y yo quiero aprovechar a toda esa gente De verdad, que me estuvo mandando mensajes Estos días que estuve enfermito De verdad, muchas gracias por sus bendiciones Los amo y gracias a ustedes estoy mejor Un gran abrazo para Karina Lara que cumplió años Un abrazo papá y para mí Que estamos en Verdes Cancún Un saludo para Mario Cedillo Camacho y su esposa Un saludo para Lea Martínez Que nos vea diario Y a toda la gente los esperamos hoy en la noche En el Black Box Live La novia fugitiva y yo tenemos estando Eso Y felicidades a Vero y a Laura Laines Que el día de ayer cumplieron años Y hoy también Felicidades, que la pasen muy bien Y además el enamor móvil Ya está llegando ahí con José Arra De cocineros mexicanos Vean nada más Ahí va Silvia feliz con Black Moon Preparándose para su boda Sí hay boda Este martes 13 de junio ¡Qué emoción! Ay los que no están tan emocionados Porque están nominados Es Oscar, Jefferson y Brenda Hay empate hasta este momento Aunque de repente se empieza a mover Jefferson ahorita vas abajo Se está moviendo muy rápidamente 26% llevas hasta el momento Entonces bueno Brenda tienes 27 Y Oscar 47% Quedan pocos minutos Para que ustedes voten Ustedes tienen la decisión Y en lo que votan Vamos a ir a ver la cita de Ana Elisa Y Alexis Que anda muy contenta Mira nada más como se emociona Vamos a ver las imágenes Las cosas en la vida Más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos Tú y yo Y estamos empezando A enamorarnos Salta mucho camino De donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Puede ser un beso Ay Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Qué bárbaro es lo que hicieron Estuvieron siendo travesurillas ¿Verdad? Ahí ¿Cómo traían a los pobres empleados Ahí atrás de ustedes? Bueno Anelisa Me la pasé muy bien ayer El concierto estuvo buenísimo La verdad es que fue muy romántico Entonces Quiero decirte algo Alexis Y quiero que sepas Que no estás atado A tomar una decisión Solamente porque Yo quiero tomarla Que tú también Puedes tomar una decisión Y si tú en algún momento No quieres seguir Con esta relación O sientes que nos vemos Somos mejor como amigos Está bien Dímelo Quiero que te sientas Con la libertad De decirlo también Yo te lo dije ayer Que a mí me encantaría Seguir contigo Pero es una decisión tuya Y mía Y tampoco quiero que te sientas Forzada A estar conmigo Si en verdad no lo quieres Porque no es bueno Entonces ¿Tenemos otra cita? ¿Tenemos pareja? ¿Nos darían la oportunidad De tener otra cita? ¿Una cita más? ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que tenemos En la misma frecuencia! Me encanta que se vayan De cita muchas veces Porque así Te quedan más seguros De haber encontrado el amor ¡Exacto! ¡Cita! Pues me los vuelvo A llevar encadenados Anita muy bien Tú muy bien Váyanse de cita Disfrútalo Disfrútalo Ahora sí Por favor mis tres nominados Vengan de este lado Porque ya no hay más tiempo Para las votaciones Ya se cerraron Las votaciones En jueguenamorandonos.com Y nuestro público Ha decidido Ellos han votado Y el que tiene que abandonar Este programa Por la decisión de ustedes Nuestro público Con el 27% ¿Eres tú? ¿Eres tú? Brenda Gracias Brenda ¿Quisieras decirle? Espéreme Sí Ya Muchas gracias Ya Gracias Gracias a todos Los que votaron por mí Gracias 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 Brenda Y así nos vamos A otra manera De ver el mundo Puedo ver paz Puedo ver amor Puedo ver unidad Esto fue Enamorándonos No olviden suscribirse A Enamorándonos En YouTube Ahí podrán revivir Los momentos emocionantes De felicidad Y alegría Y todo lo que hemos vivido Aquí en Enamorándonos Suscríbanse Enamorándonos Tú y yo